Y como le habíamos dado a conocer al presidente esta mañana de la República, Jimmy Morales, como la decisión de visitar el Hospital Roosevelt para poder conversar con el director de este lugar, Carlos Soto, y tenemos precisamente las imágenes de la llegada del presidente y del vicepresidente, Jafet Cabrera, y también al lado usted ve al director de este lugar, el doctor Carlos Soto. Escuchemos esta conferencia de prensa a la que estábamos esperando aquí en TN23, que ya está dando inicio. ... de salud de las personas que fueron víctimas del incendio que ocurrió en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Vamos a responder a sus preguntas de una forma ordenada, como lo hacemos. Vamos a contestarles a todos, darle la oportunidad que puedan preguntar, y lo vamos a hacer, por favor, de una forma ordenada. Por favor, Giovanni Contreras, de Prensa Libre. Los planes que usted hizo ayer en la noche, yo quiero saber más detalles en cuanto a cuándo ya se podrían tener cifras de este plan de desinstitucionalización y que se van a trasladar a otros lugares, y cómo se va a hacer para separar también a los jóvenes que están en conflicto con la ley, y cuándo ya se podrían tener resultados concretos y pudiera dar más detalles al respecto. Gracias. Claro. Las tres preguntas que capté dentro de su pregunta. ¿Cuándo se van a poder dar los resultados o los datos específicos del programa de desinstitucionalización? Esos ya se pueden estar dando. Entre el mes de octubre y el mes de diciembre del año pasado, se lograron retornar a sus hogares, tanto biológicos como ampliados, cerca de 300 niños, de una cantidad muy alta que se presume que sube de los 6 mil niños. Este programa ha venido precisamente trabajándose desde el mes de junio con una campaña publicitaria que se llama Por Amor, y efectivamente eso es lo que nosotros queremos resaltar precisamente en esta oportunidad. Es trágico lo que ha sucedido, y posiblemente los números seguirán incrementándose, debido a la gravedad de las quemaduras de muchas de las niñas que sufrieron este problema. Me detuve para que el ruido no afecte la grabación de los que están tomando audio. Conseguí un apunte en lápices al portavoz. Bueno, yo creo que ya los que están grabando audio les ayuda, ¿verdad? Bueno, entonces la primera pregunta, los resultados ya estamos entregando algunos del programa que se venía realizando. La segunda pregunta es, ¿qué se está haciendo y hacia dónde se trasladaron a las personas o los niños que ya llegaban casi a 600? Voy a regresar un poquito a los números. En octubre se llegó casi a 850 niños en ese hogar. Gracias a las actividades que se estaban haciendo de desinstitucionalización de los niños, se logró descender casi a 500. Sin embargo, ahí se responde otra vez una de las preguntas que usted hace. Por orden de juez, muchos niños fueron regresados a ese centro. Ya en el mes de marzo se volvían a registrar casi 600 personas o niños en ese mismo centro. Por eso es necesario enfocar de una forma integral la solución, porque no es solo administrativo. Esto va desde lo administrativo, lo legal, lo judicial, para poder entregar resultados a futuro. Con relación a en dónde están los niños, se ordenó que se tuviese un cierre temporal hasta poder definir si va a ser temporal o definitivo. Y se llevaron a distintas instituciones de hogares temporales, en donde la PGN y todas las instituciones encargadas del velar por los derechos de los niños están verificando que las condiciones sean las mejores para que puedan estar durante un tiempo que nos lo permita también el tomar disposiciones como el comprar los inmuebles que hasta este momento se ha discutido que puede ser entre 10 y 15 para desconcentrar los centros. Esa es la otra palabra que debemos pensar. Desde siempre dijeron que masificar, incluso desde su creación, la creación de este hogar, se decía que la concentración de muchos niños podía producir este tipo de situaciones. Entonces, dado a que ahora logramos cambiar a finales del año pasado, la ley de presupuesto y de contrataciones, ya se nos permitirá la posibilidad de poder buscar la cotización, la evaluación y la final compra de propiedades que nos permitan darle una solución definitiva o por lo menos mucho más integral a este tipo de problemas. Hoy estamos acá en el hospital Roosevelt y me dice el director que no solamente se ha podido atender esta emergencia por la remodelación que se tuvo y la ampliación que se tuvo del área de intensivos, sino que también, gracias a Dios, se ha contado con medicamento y con los materiales quirúrgicos para poder dar una mejor atención a este tipo de emergencias. Nosotros seguiremos trabajando para que las investigaciones que se tienen que hacer por cada una de las instituciones pueda deducir las responsabilidades tanto administrativas como penales. Pero es así como le puedo responder las tres planteamientos que usted me hizo. Muchas gracias, Sonia Pérez de APE. Gracias, presidente. La gente habla de un crimen de Estado. ¿Qué opinión le merece a usted como el máximo representante de este país? Y lo otro es, ¿usted considera que esto pone en un punto muy crítico su gobierno, dado que la gente empieza a hablar de renuncia a presidente? ¿Qué opinión le merece? En cuanto a que ponen un punto crítico al gobierno, es un hecho. Creo yo que un hecho de esta naturaleza, bajo ninguna circunstancia, se puede pasar inadvertida. Sin embargo, tenemos que comprender que todas las instituciones han reconocido que no es un problema ocasionado ni únicamente que pueda responsabilizarse al Ejecutivo. Este es un tema, como usted lo ha mencionado en su primera pregunta, de Estado, en donde hay decisiones judiciales de las cuales nosotros no podemos dejar de atender y obedecer. Hay temas de presupuesto, que precisamente es otra respuesta que podemos dar. En el presupuesto 2017, nosotros incrementamos y privilegiamos la seguridad y la justicia y también la atención hacia los menores. Más de un 23% de incremento se dio para esta Secretaría con el propósito de darle una mejor atención a los niños menores. Adicionalmente a eso, ustedes también son testigos que se han tocado los problemas de fondo. Empezamos con la reforma a un sistema penitenciario que debió haber sido resuelto desde mucho tiempo atrás y que ahora nosotros estamos tomando ese tema. Un sistema que plantea un nuevo modelo que va desde la graduación de una nueva promoción de oficiales del sistema penitenciario en la República Dominicana hasta la reconstrucción y remozamiento del centro de detención de Fraijanes. ¿Hacia quién va dirigido? Hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque desde los niños hasta los adultos no hemos tenido un buen tratamiento en el pasado de esta problemática. Así es que creemos que es un tema que no solamente pone en problemas al Ejecutivo, sino que pone al descubierto las limitaciones que se tiene como Estado y lo importante que es reformar de forma profunda y severa muchas de nuestras instituciones. Se pregunta por qué habiendo temas desde 2013 no han sido investigados o no han sido concluidos. Ese es precisamente un tema que hay que preguntarle a la instancia de investigación. Se necesita que el Ministerio Público, el organismo judicial puedan finalizar los temas que se han iniciado en todas las áreas del país. Y vuelvo a decirle, no es tirarle la responsabilidad a alguien más, sino que es reconocer que en este tipo de problemas de Estado participan todas las instituciones del Estado. Cindy Espina, del periódico. Presidente, que el secretario de la Secretaría Social dijo en la conferencia de la prensa de hace dos días que le había solicitado a la vez un instante de unión para publicar a estos menores. No sé si ustedes van a acudar un inmueble disponible para estos menores. Y en otra pregunta, el director se lo da, ¿cuál es el ruido? ¿Cómo se garantiza que el señor permanecerá en el país para que no haya una fuga por las investigaciones? Presidente, ayer la señora habló de una fuerte estructura criminal que pudo influir en los niños. No sé si usted tiene más detalles que nos puedan comunicar de esta hipótesis que tiene la FGN. Una vez hizo del conocimiento de la Secretaría de Bienestar Social los bienes que estaban a disposición y se ofrecieron los que probablemente podrían tener las características de poder albergar a este tipo de niños. Yo creo que hay una nota ahí donde se envió y no sé cuál fue el seguimiento que le dio la Secretaría porque ustedes deben de comprender que Senaved, algunos bienes que tiene son en colonias, en centros, apartamentos que son muy reducidos y que no llenan las características para tener a este tipo de jóvenes y niños. Hay aproximadamente nueve mil o seis mil novecientos, casi siete mil niños con estas características, pero Senaved sí puso a la disposición de la Secretaría los bienes que tenemos en extinción de dominio. La pregunta, por ejemplo, estaba la fómeta, ¿el presidente que ya se dio, luego tuvo la exigencia presidencial? Sí, esos bienes ya fueron entregados. En todo caso, ahí sería una coordinación interinstitucional para que nosotros, como Ejecutivo, pudiésemos establecer los mecanismos de poder habilitar una de esas fincas, pero ya es una cuestión que tenemos, comprendan ustedes que van menos de 48 horas de lo que sucedió. Y yo diría que hasta es muy rápido estar diciendo que es una situación de Estado. Hay que esperar que los tribunales vean dónde estuvo la situación, quiénes son los responsables para poder decir que es un crimen de Estado. Yo creo que es una ligereza y también tomar un tema de esta naturaleza, cuando nosotros, con el señor presidente, estamos trabajando en los ejes de desarrollo del país. Estamos tratando de ver una cantidad de conflictividad, que indudablemente esto es un problema tremendamente serio, estamos consternados por lo que sucedió y estamos tratando de actuar para que verdaderamente se esclarezcan lo que ustedes ya tienen a medias, porque no se ha dado una información de todo lo que ha sucedido desde 2013, donde se pidió la intervención de los jueces y es más, tengo entendido que en este proceso, todavía antes de que se diera el siniestro, se pidió a un juez que sacara a unos niños, pero que no se llegó a entender con la gente que estaba haciendo este petitorio. O sea, esperemos que se haga toda una investigación y después podamos decir la verdad que debe prevalecer y que la justicia sea pronta y cumplida. Con relación a lo de la hipótesis, solo con relación a la hipótesis que plantea la señorita Espina con relación a la señora procuradora, yo creo que esa versión habría que preguntársela a ella o esa hipótesis habría que preguntársela a ella. No me puedo plantear decirle yo qué dijo ella. Lo que sí le puedo decir es que uno de los problemas que se tiene con el tema de los menores de edad es que hay algunos de ellos que tienen conflicto con la ley, incluso con temas penales. Eso ha sido uno de los temas y de las solicitudes que hemos hecho nosotros desde el Ejecutivo constantemente a organismo judicial. Que tratemos de no juntar a los menores que tienen problemas con la ley con los menores que no tienen problemas con la ley. ¿Por qué? Porque algunas investigaciones que todavía están en curso han dado algunas luces para que se pueda pensar que algunas bandas, algunas pandillas de jóvenes puedan tener algunos vínculos con estos jóvenes que están siendo recluidos en algunos de estos centros y no solamente abusen, sino que también puedan tener algún tipo de asociación para los niños que no han tenido problemas con la ley. También quiero aclarar algo y quiero no abogar por el ORJ, sino decirles la cadena difícil que se da. El juez no puede devolver a todos los niños masivamente. Ayer se tuvieron juzgados móviles y en menos de 24 horas se lograron hacer casi 80 unificaciones. Eso es un récord. Y cualquiera podría decir, si lo hicieron en un día, ¿por qué no se ha hecho con todos? Recordemos, recordemos que el organismo judicial como un órgano importante de la República también es responsable de garantizar los derechos humanos. Y hay muchos niños que están siendo protegidos por el Estado. Es decir, hay muchos menores que tienen problemas con la ley, pero hay muchos menores que han sido violentados, violados, lastimados, maltratados por padres, por hermanos, por primos, por familiares. Y es por eso que el Estado ha tenido que acudir para darles protección. También recuérdense ustedes que hay una opción cuando ya no hay posibilidades biológicas. Es decir, no hay una familia, no hay un hogar, ni hay una familia ampliada como un tío o como un primo que se puede hacer cargo de uno de estos niños. Entonces, nos queda una opción que es una adopción legal, correcta, transparente, en donde también, si ustedes hacen historia, el Estado de Guatemala cayó en muchas, no el Estado, sino en Guatemala muchas personas cayeron en la ilegalidad de estar dando de una forma no correcta muchos niños en adopción, tanto aquí en Guatemala como para el extranjero. y entonces, de un extremo, nos pasamos al otro de no poder dar niños en adopción. Eso también se convierte en un problema serio para niños que no van a lograr tener un hogar porque nos vamos al otro extremo. Hoy, gracias por la aclaración, un crimen de Estado, por favor, eso no es algo que se tenga que manejar. habrá que esperar las investigaciones y le hemos pedido a las instancias que tienen que hacer las investigaciones que las hagan lo más pronto para poder deducir responsabilidades administrativas y penales. La tercera pregunta que hizo la señora Espina o la señorita Espina y es ¿cómo garantizar de que no se dé a la fuga una persona? volvemos nosotros a decir esa no es instancia de la presidencia. Hay instancias que deben ordenar por ejemplo un arraigo. ¿Por qué? Porque esas son las instancias que plantea la ley y a partir de ahí todo lo que las instancias consideren pertinente para que podamos garantizar un estado de derecho un estado de certeza donde haya justicia en donde haya cumplimiento con los debidos procesos. Finalizo esa pregunta que usted me hizo volviendo a remarcar el tema del personal que está atendiendo acá en el hospital. Nos plantean de que ellos han hecho todo lo posible y los quiero felicitar por todo el esfuerzo que están haciendo pero también nos plantean la necesidad de hablar de un tema de seguridad ahora acá en el hospital. ¿Por qué? Para resguardar la el bienestar y la integridad de las personas y los niños y las adolescentes recluidas como también de todas las demás personas que están acá en el hospital. Si se dan cuenta ustedes son problemas bien complejos son problemas que deben ser tratados ahí sí con la seriedad de Estado pero ahorita estamos en un proceso de investigación y ese proceso de investigación será el que sacará a luz Dios mediante y pronto cuáles son los hechos y en base a los hechos imputaremos las responsabilidades administrativas y penales. Brenda Larios de AGN Brenda Larios si pudiera preguntar gracias. Presidente buenos días con relación con relación a la visita que realizó que nos podría comentar y cuál es el estado de las menores que se encuentran aquí hospitalizadas sobre su recorrido y cuál es el estado de las menores que se encuentran aquí en el hospital. En ese caso yo quisiera pedirle al director que él pudiese dar la aclaración es quien tiene toda la información y así no nos equivocamos. Solo permítame señorita Señor director por favor Gracias presidente Bueno en relación a en relación a la pregunta que me hicieran de los pacientes que tenemos hospitalizados tres están estables que fueron los que fuimos a visitar ahorita con quemaduras de primer grado ocho están en los intensivos graves están ventilados y como les informaba hoy en la mañana siete pacientes han fallecido que en relación a los 22 pacientes que ingresaron al hospital es un 32% de mortalidad en este caso. Estamos haciendo todo lo posible por sacar a estos pacientes adelante quiero recalcarles que tenemos todos los insumos necesarios para poder tratar a estos pacientes no tenemos ningún grado de desabastecimiento es más tenemos los recursos económicos del cuatrimestre para si hay alguna necesidad comprar lo que nos hemos gastado y seguir abastecidos al 96% que estamos ahorita abastecidos gracias señorita le vieron usted quería preguntar gracias qué bueno que hace la pregunta desde octubre del año pasado se dio una destitución y se dio una destitución porque desde el mes de junio se habían dado instrucciones y no se había podido generar una construcción de una pared y sabe por qué no se podía dar esa construcción porque nuestra ley de presupuesto no nos lo permite o no nos lo permitía hasta el mes de octubre es triste que ahorita volvemos a hacer el llamado y hemos pedido que nos den un fondo de emergencias para poder atender catástrofes que estamos seguros se van a volver a dar o en el verano o en el invierno ahora que ya tenemos esa cláusula que nos permite comprar inmuebles vamos entonces y ya desde anoche se giró que se acelerara ni siquiera que se hiciera sino que se acelerara la política de desinstitucionalización de los menores con relación a las investigaciones vuelvo y le repito a usted que conoce quien es el ente encargado de hacer las investigaciones no es el ejecutivo no es la presidencia ni la vicepresidencia ni los directores de la SBS es más iba a ser investigado el mismo personal de los hogares que tenían las denuncias mientras esas investigaciones estaban nosotros abrimos la puerta para que cada institución haga el trabajo que le corresponde y es más para que usted vea lo complicado que es nuestro tema lo profundo que es y es por eso que tenemos que implementar soluciones profundas hasta un tema de emplazamiento en tribunales laborales nos impide poder hablar de cierres de cambios de transferencias o de cese de personas mientras son investigadas ¿por qué? porque así es el sistema y porque es el sistema el que debe ser reformado y debe ser cambiado así es que con mucho gusto le invito y le pido a que usted haga toda una cronología y usted se va a dar cuenta que desde el mismo dos mil seis cuando fue propuesta la creación de este centro y en el mismo dos mil diez cuando se inauguró instituciones internacionales dijeron no lo hagan no lo hagan porque eso va a causar mucho problema insisto inició con cuatrocientos y a través de órdenes judiciales había llegado a casi novecientos ochocientos cincuenta ochocientos algo de niños que no hacían diferencia entre discapacidades físicas entre niños y adolescentes abandonados con necesidad de protección niños menores de edad con problemas con la ley todos esos problemas deben no solamente ser investigados sino ser solucionados como le estoy diciendo desinstitucionalizando a los menores y eso también le pueden preguntar a la PDH porque fue convocada a la PDH desde hace meses para esa mesa interinstitucional le pueden preguntar a la PGN le pueden preguntar a lo J le pueden preguntar a instituciones como la UNICEF con las que se ha estado trabajando de la mano o sea vuelvo y les digo ha sucedido una tragedia y se está investigando cuáles fueron las causas y quiénes son los responsables pero no podemos responsabilizar a una a dos o a tres personas sino a todo un grupo de personas que trabajan dentro de un sistema y que hoy nos evidencia como tristemente pasa en Guatemala una tragedia nos vuelve a evidenciar que debemos seguir haciendo las reformas que tenemos aprovechamos perdón para hacer la aclaración a los medios de comunicación que se van a contestar a sus preguntas por lo menos una pregunta a cada medio como se dijo al inicio de esta conferencia de prensa que se les indicó y ahora damos la palabra a Kimberly López de Diario La Hora conmigo a la pregunta Gracias. ¿Usted está dando una versión de los hechos y usted se puede responsabilizar de ello? No, pero usted está diciendo que alguien puso cierto tipo de cosas. Cuidado. Se lo planteo así. Hay todo un protocolo y ese protocolo se siguió al pie de la letra, o por lo menos eso dicen las autoridades. Ahora, con las investigaciones que se van a hacer, se van a verificar si esos protocolos realmente fueron cumplidos. Efectivamente, se pidió el auxilio de las entidades de seguridad para poder retornar a los menores que habían salido del centro y se logró un alto porcentaje de esos jóvenes hacerlos retornar al centro. Yo di la instrucción que la Policía Nacional, y la di personalmente, que la Policía Nacional Civil se quedara cumpliendo su trabajo, que era resguardando las instalaciones. ¿Por qué? Porque no es un protocolo que alguien armado pueda entrar a una instancia. Ellos se quedaron por instrucción presidencial dando el apoyo en seguridad. Con relación a lo que pasó después, esa explicación la va a dar y la tiene que dar la SBS por qué se tomaron los dispositivos y en protección de quién se tomaron los dispositivos que se tomaron. Generar las hipótesis y dar las porcentadas, como usted plantea, es arriesgado. Por eso, debemos darle lugar a las instituciones correctas que son las que tienen que hacer las investigaciones y en base a eso poder plantear lo correcto y comunicarle a la población la verdad. ¿Qué ha hecho la presidencia y qué ha hecho las entidades? Tratar de garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos. Un hecho como este, insisto, es una tragedia y en base a eso habrá que deducir las responsabilidades. Dos preguntas más porque todavía tengo que ir a otros lugares. Jennifer Marroquín, de nuestro diario. Presidente, el mismo día, el mismo miércoles que ocurren los hechos, se destituía al director del Hogar Seguro. ¿Por qué no se destituyó al secretario de Bienestar Social? Si esta investigación aún está en camino y su presencia y su poder todavía sobre estos hogares podría poner en riesgo la investigación que el Ministerio Público aún tiene, pues él puede entrar y salir del Hogar Seguro. ¿Por qué no se destituía en ese momento? Y le tengo otra pregunta. El día de hoy el Ministerio de Gobernación pone un tuit en el que indica que hay tres días de cero homicidios. Si la investigación aún continúa, ¿por qué su gobierno se atreve a decir que hay tres días de cero homicidios? No sé sobre las declaraciones que usted habla, pero definitivamente ellos se han de referir precisamente a las estadísticas que publica el Inasif y a las estadísticas que publica la PNC. Si algo está en investigación, todavía no se puede dar por un hecho. Es decir, cuando se den las investigaciones, entonces se podrá declarar qué fue lo que sucedió. Antes, me imagino que por eso es que están dando estas estadísticas. El Inasif y la PNC son las fuentes de información del Ministerio de Gobernación. Con relación a las destituciones, efectivamente se decidió la destitución inmediata del director del centro como responsable directo de la administración del centro. Mientras se da toda esta emergencia, yo necesito que todo el personal familiarizado y de conocimiento del tema puedan tener la disponibilidad yo de llamarlos a cualquier minuto durante las 24 horas del día para seguirle dando una solución a este problema. En cuanto nosotros veamos que hay una impresión directa y hay una responsabilidad que vaya hacia cualquiera de los directores en cualquier nivel que se dé, se tomará la decisión de una destitución, por supuesto. ¿No tiene su presencia en entorpecer los avances de la investigación en este caso por el tener acceso al hogar, por el tener acceso al personal? Eso está siendo completamente cuidado por todas las entidades de seguridad. O sea, nadie va a ser dejado en un lugar solo para que pueda cambiar todas las direcciones. Si en algún momento se nos indica por parte de una de las instituciones encargadas de hacer la investigación que necesitan que sea destituido alguien más, por supuesto que nosotros lo haremos. Ahora, por los rumores que se puedan tener, nosotros nunca hemos tenido la iniciativa de tomar decisiones. Somos un gobierno que hace las decisiones en base a las condiciones correctas. En este momento, todo el personal de SBS está volcado, al igual que todas las instituciones desde el Ministerio de Gobernación, Finanzas, Trabajo y todos los que puedan apoyarnos, volcados a darle solución a esta problemática. Francisco Pérez, de Emisoras Unidas, última pregunta. Muchas gracias. Presidente, yo solo quería conocer exactamente cuántas mujeres han fallecido, menores han fallecido hoy aquí en el Hospital Roosevelt y también quisiera conocer que si las investigaciones dan a conocer que podría ser un crimen de Estado, usted estaría dispuesto a renunciar derivado de que podría ser también cierta responsabilidad del Presidente al ser una Secretaría de Bienestar Social. Presidente, si me pudiera comentar. No sé, aquí en el Roosevelt, cuántas personas han fallecido y están en riesgo. ¿Podría darnos esa información? Muchas gracias. De las personas fallecidas, desde el día que ingresaron aquí, han fallecido siete adolescentes que están severamente con quemaduras de tercer grado y vías aéreas y nos quedan once pacientes. Siete fallecimientos hemos tenido, que es el 32% de los ingresos en total. Con relación a la segunda pregunta, nosotros estamos totalmente seguros de que las investigaciones que se están haciendo van a dar la información correcta y recordémonos que Guatemala tiene muchos temas que deben ser reformados. Nosotros nos hemos dado a la tarea de poder empezar con la reforma de muchos temas que han sido olvidados. Le planteo, el reforma, o mejor dicho, la reforma a la SAT ya empezó a dar sus frutos. La reforma al sistema penitenciario en su momento va a dar sus frutos. Y creemos que solo con la política y decisión de haber trasladado a reos de alta peligrosidad a una prisión en particular, también están empezando a dar sus resultados. Yo creo que todo en su momento tendrá que basarse al principio que dice a cada día basta su propio afán. Hoy estamos en el proceso de investigación y esperamos que nos dé los resultados adecuados como para poder hablar de temas de Estado. Que es una responsabilidad de Estado, eso es un hecho. Pero Estado, entendiendo el concepto pleno de la palabra, el Estado. El Estado de Guatemala está conformado por gobierno y población. Así es que, señores de los medios de comunicación, que Dios les bendiga, mucho gusto saludarlos.